Televisión Televisión De Leones Blas ¡Qué bolazo! Para cantarlo, para gritarlo ¡Qué definición! ¡Ven eso Daniela! Ahí está subido Tapiero ¡Cuiden a Tapiero! ¡Cabezazo! Y ese cabezazo que se coló adentro Televisión es un piscinable ¿Quiénes que le explico? ¿Quiénes que le explico? ¿Quiénes que le explico? ¡Sigue la reparte! ¡Sigue la reparte! A火arón Seguila también Seguila para regarle bien el tipo de esquinas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Gol! ¡De Leone Blanc! Cruce largo la pelota con David Vilela. Apareció el centro mortal. El centro de la muerte. Y tan alto que él. La pelota en el mercado de la pelota con David Vilela. Protagonizando la pelota con David Vilela. ¡Gol! 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 Josué, Josué Moré y la mentiendo de Bonaia. En Force Largo y Vilela. ¡Suscríbete al canal!